Me gustó muchísimo, aprendí demasiadas cosas, conocí a demasiada gente y todo esto me sirve a futuro. Desafiarme a mí mismo con la capacidad que tengo para decir que sí puedo. Me ayudó a desarrollar y aprender diferentes habilidades que voy a necesitar en mi vida académica y profesional. Un gran impacto que amplió muchos de mis horizontes. Bueno creo que tuvo un gran impacto en mi vida y en el desarrollo académico y creo que con esto puedo contribuir bastante a la industria. Un impacto en mi vida gracias a que es una competencia internacional y es una experiencia que nunca volvió. Todo esto lo voy a utilizar en los sistemas que hagamos futuramente. Difundiendo mis experiencias y compartiendo mis habilidades con los compañeros de la universidad y en el campo laboral. Compartiendo este tipo de información, ciencia y tecnología a todos los lugares posibles para que nosotros podamos seguir creciendo como humanidad. Compartiendo el conocimiento, inspirando a otros y tratando de acercar más a la gente a los sectores de investigación y tecnología. Creo que con esto puedo fomentar estudios avanzados y compartir mis conocimientos a mi sociedad. Invitando a más personas a que participen en este tipo de competencias. Agradezco a la Embajada de Estados Unidos por ayudarnos a cumplir este sueño y cumplir esta meta que tenemos planteada. Agradezco a la Embajada de Estados Unidos por ayudarnos a cumplir este sueño. Sin ustedes lo podríamos lograr. Muchas gracias a todos los involucrados por contribuir a cumplir este sueño. Muchas gracias por dejarnos vivir esta experiencia de alto impacto, no solo profesional, sino personal.